Hoy no más, y échale capaz, de las sierras Te juro que te amo, afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando, porque tú te vas Pronto partirás Un tren desconocido, pronto tomarás Nos queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando, más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Oye, te juro que te amo Y esto es, para ti Capaz Te juro que te amo Un hombre está gritando, el tren está partiendo Cuando no me escucharás, que falta tú me harás Contigo, contigo se ve el mundo entero Contigo se ve el mundo entero, y tú te vas Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Oh, oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh 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 Gracias por ver el video.